el presidente del congreso le está pidiendo al gobierno suspender los diálogos con narcotraficantes. Senador, ¿se puede llegar a una paz total sin estos señores? Esa pregunta es que la paz total implica primero que todo un estado fuerte, legítimo, capaz de acordar esa paz total. Cuando el estado se debilita o pierde legitimidad o se cuestiona, no tiene la fuerza, la capacidad para que la paz sea una realidad. Los últimos hechos que hemos venido denunciando desde hace semanas es la intermedicación, seguramente alguna de buena fe, otra de mala fe, con diálogos clandestinos con narcotraficantes en las cárceles en las calles de restaurantes, eso por supuesto ha desvirtuado lo que usted bien llama ese título de la paz total. Pero además esas conversaciones con narcotraficantes no son necesarias, son inútiles y dañinas para el noble propósito de la paz por el presidente Petro. Hay una ley de sometimiento a la justicia o de desmantelamiento de las bandas criminales que está en trámite ahora en manos del Consejo Político y Criminal y pronto espero en manos del Congreso. Eso que el estado debe hacer, lo dijimos desde el 7 de agosto en la posesión del señor presidente, el estado le dice a los narcotraficantes o las organizaciones de crimen común organizado, esto es lo que hay, aquí hay una ley con beneficios, una ley que les permite salvar sus propias vidas, dejar de ser asesinados por sus cómplices, dejar de estar en el ambiente de la guerra, dejar de ser perseguidos por el estado, sometanse a la justicia, obtengan esos beneficios, dejen de matar, dejen de hacer daño a los colombianos y por supuesto habrá unos narcotraficantes que acogen esa ley de beneficios y entonces la fiscalía, la fiscalía general de la nación administrará el procedimiento para ese sometimiento a la justicia. Para eso no se necesitan conversaciones clandestinas en las calles, ni en los restaurantes, ni en la oscuridad de las celdas, para eso se necesita sólo aprobar la ley, en cambio creo que el noble propósito de la paz, que acompañamos absolutamente al presidente Petro, debería concentrar sus esfuerzos en los diálogos con las insurgencias. Tengo una gran ilusión de que por primera vez en la historia un gobierno de mayoría de izquierda democrática, se ha visto por el LN como la oportunidad de pasar ellos también a la historia con constituciones de paz, y no como una organización que después de 60 años de género en narcotráfico y en violencia pura. Creo que el proceso de paz con el LN puede salir adelante y allí deberían encontrarse muchos esfuerzos. Sí, presidente Roy Barrera, sin embargo, hoy, aunque usted dice no son necesarios, sí están en marcha por parte del gobierno nacional, esos acercamientos con estructuras que tienen relación y vinculación con el narcotráfico, le hablo por ejemplo del Clan del Golfo, con el que hay en desarrollo un cese bilateral del fuego. Usted hace una petición puntual al gobierno nacional, y es que suspenda estos acercamientos. ¿De qué pueden estar hablando el gobierno nacional y estos grupos cuando, como usted bien lo menciona, no hay una ley de sometimiento que prometió el gobierno nacional y que ni siquiera ha sido erradicada ante el Congreso de la República? Es que la fortaleza de cualquier Estado de Derecho es el monopolio exclusivo del uso de la fuerza y la legitimidad en el uso de esa fuerza. Por lo tanto, con los narcotraficantes, que son grupos ilegales de delincuencia común, no se negocia nada, y mucho menos se negocia la ley. El Estado hace una oferta generosa de beneficios que la sociedad a través del Congreso aceptará o no, y que luego será una oportunidad para que ellos puedan recuperar sus propias vidas y dejar a Colombia en paz. Pero no se negocia la ley con ellos en las celdas ni en las calles, mucho menos con un montón de intermediarios que han salido mal, como resulta evidente, y que por supuesto le hacen daño al propósito central de la paz total. Así que las conversaciones no son no son necesarias, pero además usted ha dicho ahora, y es muy importante esa apreciación, que hay en marcha un cese de fuego, no hay ningún cese de fuego. Usted ha visto lo que está ocurriendo en Caucasia. Ustedes entrevistaron ayer al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, de manera valiente, denunció cómo todas esas movilizaciones son infiltradas por grupos ilegales, que por supuesto les interesa pescar en río revuelto. Son parte de los colombianos equivocados. Primero los grupos violentos, que piensan que desestabilizar un gobierno es buena idea, porque por supuesto, si hay caos, es el escenario preferido para el crimen organizado, para ganar territorio y para ganar poder. Pero no son los únicos, los grupos ilegales, hay vivientes políticos también equivocados a esta hora. Se equivoca el presidente Pastrana, por ejemplo, sumándose a las voces de la extrema derecha diciendo que lo que hay que hacer es un juicio político, que nos conduzca al caos, a no resolver el claro reclamo popular de un país injusto, que hay que canalizar a través de las reformas y sacarlas adelante. No, el país no puede andar escándalo en escándalo, sino de reforma en reforma. Mis compañeros del pacto histórico, tenemos todos un mandato popular y hay que brindar el cambio, pero brindar el cambio es brindar las instituciones. Cuando hay incertidumbre a los colombianos, nos corresponde brindar las instituciones, apoyar las cortes, la presidencia, apoyar a la policía nacional, que fue humillada en ese episodio verdaderamente trágico del cachotá, y que no puede volver a repetirse, no puede repetirse la comunicación de la policía nacional, porque es el símbolo del monopolio de la fuerza del Estado. Senador Barreras, estas críticas que usted hace, pues, caen en dos despachos, el del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, y el del ministro de defensa, Iván Velásquez. ¿Para usted es necesario un relevo en esos dos puestos, en la alta consejería y en el ministerio de defensa? Lucas, en primer lugar, más que críticas, yo estoy haciendo unas propuestas que es una obligación. Tengo una investidura transitoria que es la de presidente del Congreso. Dije cuando me posesioné que tengo obligación con el mandato popular de más de 11 millones de colombianos, que no vamos a detraudar con las reformas, pero también tengo obligación con la otra mitad de Colombia que votó con nosotros, y que hoy tiene temores, inquietudumbres y debe ser escuchada. Entonces, las propuestas que estamos haciendo son simples y caras. No más negociaciones clandestinas, ni oficiales, ni extraoficiales, son los narcos. Acompañemos la reforma de sometimiento a la justicia y que esa sea la oferta para ese grupo, esos grupos delincuenciales, que tiene beneficios, y concentrémonos en la paz, con las insurgencias, especialmente con el ELN. Esa es una propuesta, no es una crítica. Y estoy haciendo otra que no puedo dejar de señalar. No pueden legitimarse las expresiones violentas de justicia por propia mano. Eso ha venido ocurriendo hace mucho rato. Cuando un grupo, una multitud, hace una azonada, y además se secuestran los policías, y los subilla, y los insulta, y los veja, y se asesina uno de ellos, y en la refugia termina muerto otro campesino. Todo eso indica que no hay, en ese momento, control de la fuerza legítima del Estado. Eso no puede volver a ocurrir, y no puede legitimarse, porque, por supuesto, el reclamo popular es necesario, es justo, pero debe ser pacífico. Las formas violentas tienen que ser desautorizadas. Así se revistan de cualquier otra etiqueta, porque mañana entonces tendremos no solamente la guardia indígena, la guardia campesina, la guardia cimarrona, sino la guardia ganadera, y no sé cuántas guardias más, es decir, cada colombiano que se le ocurra que tiene motivos para protestar, hace justicia por propia mano, y ese es el caos de anarquía. Yo estoy haciendo una propuesta, que se quede completamente claro que no se legitima ninguna forma de justicia por propia mano, y que por tanto, hay que recuperar la autoridad y la legitimidad en manos de la fuerza pública, respaldando su actuación y protegiéndose. ¿Es decir, que usted considera que el señor ministro del interior, hablando de un cerco humanitario, está legitimando la acción de esas organizaciones? Ministro del interior, Julio, estuvo tres días con sus noches metido en la esquepa, en la queta, y yo creo que hay que comprender la circunstancia de estar en medio de cinco mil personas, en un ambiente agresivo, en un ambiente difícil, donde estaban secuestrados los policiales, y donde por supuesto en ese entorno, hay no solamente mucha presión, sino también elementos de juicio que no tenemos los que tiramos desde afuera. Pero más de las cinco mil personas que se supone estaban allí en esa zona, en esa asonada, violenta, pues nosotros cuarenta y nueve y más millones de colombianos lo que vimos fue la humillación de la fuerza pública. Son los policiales que son jóvenes, campesinos, insultados, dejados, amenazados, que les quemaron sus pertenencias, y por supuesto la humillación de la fuerza pública y la humillación del Estado de Derecho. Eso implica una descalificación absoluta. Yo entiendo la labor del ministro como cuando hay un incendio, hay que apagar primero el incendio, pero hay que mirar qué lo causó para que no se repique en otras partes. Y lo que está causando estos incendios es que aparentemente el uso de la justicia por mano propia está haciendo carrera. Entonces hacen un paro y tumban árboles y bloquean una carretera en Caucasia, en la vía Medellín, y les parece que eso es parte de la protesta pacífica, no es pacífica, porque violen los derechos y demás. Pero eso hay que llamarlo por su nombre. Yo entiendo que usted entienda la desesperación del ministro por apagar el incendio, pero seguir defendiendo el ser comunitario, seguir defendiendo lo que usted está criticando. Es que yo no sé quién está defendiendo ese eufemismo, esa expresión. He sido claro desde el día de ayer. El ministro del interior sigue defendiendo que allí había un ser comunitario, allí había un secuestro o no. Eso es lo que yo dije ayer, estoy convencido que hubo no solamente una sonada, sino un secuestro, y también un asesinato o dos asesinatos que deben ser investigados por la fiscalía. Ese exceso de fuerza ilegítima que termina por tomarse como costumbre en muchas partes del país, porque es que este no es un episodio de aislado, es quizá el más visible, porque hubo el secuestro de más de setenta un informados policiales y su humillación, pero está ocurriendo en el norte del Cauca. Desde hace semanas han asesinado trabajadores, tínicas de ingenios, ha habido confrontaciones, las hay ahora en Antioquia, las hay en otras partes del país. No puede legitimarse ni aceptarse que haya ninguna justicia por propia mano, porque para eso está la fuerza legítima del Estado. Si no hay fuerza legítima del Estado, no hay Estado de Derecho. La definición más elemental del Estado de Derecho es la autonomía y la capacidad del Estado de ejercer la fuerza legítima de manera monopólica, el monopolio de la fuerza. No se puede desvirtuar entregándole ese poder para que reemplace a la policía. Voy a ponerle un ejemplo, que no fue violento, afortunadamente, pero que simbólicamente es un error. En los diálogos regionales vinculantes, en muchas ciudades capitales, la policía fue reemplazada por la Guardia Indígena. Eso no puede ocurrir. La Constitución y la ley le entrega a esos colombianos el té verde, controlar el orden público, y no se los ha entregado a nadie más. Por eso, mi petición, mi propuesta, es que quede claro que no se vale ninguna forma de justicia por propia mano, porque puede tener reclamos justos, pero la violencia nunca es justificable.